En Michoacán, además de una niña fallecida y otra lesionada por un deslave, como consecuencia del paso de la tormenta tropical Manuel el fin de semana y este lunes, las inundaciones y encharcamientos ocasionaron que una cuarentena de familias fueran trasladadas a albergues. Los niveles de los ríos y las presas crecieron y arrastraron con construcciones y caminos. Las autoridades tuvieron que desfogar 3.000 metros cúbicos de agua por segundo durante dos horas en la presa José María Morelos para evitar daños mayores. En la zona costera, palapas y palmeras fueron arrancadas. El mar está algo alterado, corrientes fuertes, olas grandes, pues algunas personas perdieron muebles, otras pues sus cabañas, sus enramadas, pérdidas solamente materiales. Una de las comunidades más afectadas fue La Villal debido al desbordamiento del río Calpican que dejó unas 40 familias damnificadas, así como pérdidas económicas en cultivos de coco y plátano. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí en La Villal, Michoacán. ¿Qué calle es? Calle Parota. Pues la causa es el río Calpican, pues que falta el arrocamiento, pues que no está terminado y es el problema que tenemos. El puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra incomunicado por carreteras hacia el centro del país o hacia la carretera costera del lado de Colima por derrumbes y cierre de carreteras. En la autopista Siglo XXI está cerrado el tramo de 70 kilómetros Feliciano-Las Cañas, ya que una parte de la carretera se partió y permanecerá en reparación por lo menos en los próximos dos o tres días. Por la carretera libre hay un derrumbe importante en el tramo Arteaga-Las Cañas y también está cerrada. Se calcula que tardarán al menos 24 horas en tirarlo. Por el lado de la costera hacia Colima se derrumbó el puente del río Nexpan, de tal manera que no hay tampoco salida por ese lado hacia Colima. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV.